Muy buenos días licenciado, muy buenos días, el auditorio de Hable como habla, haciéndole un pequeño resumen, desde el viernes se canceló el periodo académico en Choluteca, por lo tanto también existe el temor que de hoy, si hoy no hay clases, en el caso de química y farmacia, odontología, biología, ya son 21 días perdidos, por lo tanto también se les estaría cancelando el periodo académico. Por los momentos se están ingresando las personas normal, así como han sido los demás días, estamos pendientes de que surja una noticia desde este sector, y igual como le menciono, es crucial, si el día de hoy no hay clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se cancelaría el periodo a las carreras que ya llevan más de 20 días, hoy estarían sumando 21 días sin clase. Así que nosotros nos mantenemos pendientes, observamos que están ingresando personas poco a poco, pero en breves instantes vamos a brindarle una información desde este sector.